Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré No hay nada que me consuele No hay nada que me consuele No hay nada que me consuele Gracias.